Las mejores mezclas con el DJ Quisiera que te fuera Y era todo por tener el poder Está mezclando el DJ Que desapareciera Alexander Tú no sabes lo que yo daría Por ya no verte Quizá por nunca conocerte Fuiste un error en mi camino A partir de ahora y a pesar de todo Te deseo suerte Te daño verte Te daño verte Quisiera que te fuera Y era todo por tener el poder Que desapareciera Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con quien te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalista Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supiera De cegar tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con quien te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monalista Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Te juro que me pongo raro Porque estoy enamorado De tus ojos color café Ay de tus ojos color café Alixander Oye tita Dígamelo maestro Lo que pasa es que esa niña se portó muy mal Pero no se imaginó que se iba a juntar Cuba y Ecuador Pa' ponerla a gozar Y favorearla Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Y yo buscando la manera de olvidarte Y fresco me trajo a cantar Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Pero como no voy a cantarle Si le di dongo y no supo valorarme Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Es que todas mienten que eso es real Estás contigo cuando tienes para dar Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Es que yo la tenía en mi corazón Y lloraba la alegría cuando la tenía Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Buscando la manera de olvidarte Y alguien me diga por favor como arrancarte Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco, el secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Para olvidar la bandida, te lo suplico Dame tu truquito, tu secretico Deja que ella crea que sube la bala estando bajito Dame tu truquito, tu secretico No me vengas con cuentos, déjame solito Dame tu truquito, tu secretico Que ella me tiene enamorado, me tienes enredado en tu jueguito Dame tu truquito, tu secretico Habla pepito, se juntaron los caballitos Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye mami, si no te gustó, repíteme ese corito Dime que es lo que tú quieres Quiero que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Solo pienso en ella, no me interesan más mujeres Dime que es lo que tú quieres Se juntaron Fresto y Edita, los Aceri Dime que es lo que tú quieres Freymos, D.G. Farillo, ahí na' más Cirquetis Producciones, la forrón la perfecta Ecuador y Cuba, pa'l mundo entero Oye, Pipo, guarda ahí cuadra que se va la luz Gracias por ver el video Gracias.